Una joven empresa musical al estilo de Luis Delgado, producciones sin fronteras, presentando al príncipe Alancito y los sinceros del amor, los nuevos vacancitos, si o no. Me pediste su matrimonio, ilusionado nos casamos, han pasado pocos años, ahora me pides divorcio, claro se ve en tus ojos. Porque tú tienes otro amante, hay ingrata a mi gallina, ¿quién de si sabe a ti ha sido? Me pediste su matrimonio, ilusionado nos casamos, pero poco tiempo todo terminó traicionera. Y la mano está arriba. Me pediste su matrimonio, ilusionado nos casamos. Van pasando pocos años, ahora me pides divorcio. Claro se ve en tus ojos, que tú tienes otro amante, mala mujer, ingrata guarinita. ¿De qué me sirve el matrimonio, si poco tiempo se terminó? ¿De qué me sirve tu hermosura, no sabes ni cómo te llamas. ¿Vamos chicas? ¿De qué me sirve el matrimonio, si poco tiempo se terminó? ¿De qué me sirve tu hermosura, no sabes ni cómo te llamas? ¿De qué me sirve tu hermosura, no sabes ni cómo te llamas? ¿De qué me sirve tu hermosura, no sabes ni cómo te llamas? Movidito, ay que rico, redondito, sacudemela, sacude